La jaguar negra, Pepe, la jaguar negra, mami que paso mami, cosa enojada, un jaguar negro, ¿eh? ¿Cómo dicen que se están muriendo? ¿Cuánta actividad mental? Está cuidando su comida, está cuidando su comida que está ahí, oigan a nomás, y ya está esperando bebito, está esperando babies, allá está su macho del otro lado. ¿Cómo dicen que se están muriendo? ¿Cómo dicen que se están muriendo?